¡Suscríbete y dale a la campanita! Ahora la cuestión es, ¿qué va a hacer? ¿Va a hacer un pullback a la línea de tendencia? Si hace un pullback, ¿conseguirá hacer un hombro suficiente? Yo creo que sí. Si hace un pullback a esta línea verde, no, pero esa línea verde en este espacio de tiempo no tiene nada que ver. Así que nasty de la plástica, porque esa línea verde es más para otro espacio temporal. Entonces, no sabemos si va a hacer el cabeza a hombro invertido. Si lo hace, nos iríamos para arriba. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal ahora? ¿Cuál es el objetivo a batir? El objetivo a batir es que estamos en la zona golden pocket, con estas falsas salidas de aquella manera provocadas por lo que han sido provocadas. ¿Valdrá o no valdrá? Importante, estamos en la zona roja, la zona intermedia, ¿vale? Que marcamos en su día. Hay que romper la media de 50 para venir a por la de 200. Esto es en 4 horas. Veremos que en una hora el objetivo es romper la de 200 y intentar salir de la zona roja que tenemos marcada, ¿vale? Si no puede, pues ir abajo, ir abajo, ir a buscar. No sé si haremos ese hombrito o no lo haremos. Ahora mismo yo creo que no es tan importante. Sería una figura muy buena porque recargaríamos pilas a la vuelta y la subida podría ser bastante interesante. Fijaros que es tan interesante, pues aproximadamente como irnos a la zona de 43, ¿vale? La compraríamos yo creo que más de uno. Pero bueno, vamos a ver si este pico genera dos hombros o no genera dos hombros o sigue subiendo o nos volvemos a ir abajo, que también es una posibilidad, ¿vale? No la descartemos, no estemos matando la piel del oso ya porque no sería realista. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para decir, vale, rompemos tendencia? Pues lo de siempre. Si tenemos una línea de tendencia que está muy chiquitita, que no vale demasiado, ¿vale? No hay que hacerla mucho caso. Lo importante es esta que rompimos, si es importante, la pasamos, se ha hecho un pullback, digamos, y una falsa salida de la propia línea de tendencia. Esto sí. Y a partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Romper estos máximos de 44, 45, ¿vale? Estas zonas, si las rompemos al alza. Es decir, si llegamos a los famosos 46, 500, 46, 600 que queríamos cuando estábamos aquí, entonces podríamos decir, vale, te lo compro, número uno. Número dos, llegar a este otro máximo, a este toque aquí en la línea de tendencia, ¿vale? Entonces, sí, sería bueno. Mientras no pasemos estos máximos, realmente estamos tonteando y estamos, bueno, pues intentando hacer algo que no termina de suceder. Bueno, en el resto de mercados, ¿qué está pasando? El DAX subiendo un 0,64. Bueno, vamos a ponerlo en diario para no confundirnos demasiado. La vela es roja, pero bueno, en realidad el porcentaje es positivo. Es la forma de hacerlo por acá abierto con gap. Entonces, al abrir con gap al alza y luego empezar a bajar, pues se producen velas rojas. De hecho, una de las preguntas de examen del mundo mundial, ¿podemos estar subiendo y tener velas rojas? La respuesta es sí, porque los gaps generan eso, ¿vale? Generan la vela que estamos haciendo hoy, estamos subiendo en porcentaje, ¿vale? Pero la vela es roja, abierto con un gap al alza, ha empezado a caer, la vela es roja, pero sigue, respecto al cierre del día anterior, ¿vale? ¿Veis? Sigue en positivo. Ya está. Entonces, podemos tener varias velas rojas seguidas y estar, sin embargo, en positivo y estar ascendiendo, ¿vale? A lo mejor esto nunca lo habíais pensado o no lo habían dicho, pues mira, ya un catacostarás sin saber una cosa más. Bueno, Bitcoin al alza, Ethereum también al alza. ¿Qué pasa con el IBEX? Pues bueno, otro 0,65. Vale. Bueno, ayer las subidas fueron brutales, hoy el SP500 está bajando un 0,40. Pequeño detalle interesante. Tenemos una vela martillito, no abierto con gap ni nada. Bueno, no abierto con gap, sí, este es continuo en este caso. Vamos a tener, digamos, un poquito de paciencia hasta la hora de apertura de las bolsas en Estados Unidos, que son las que nos pueden mandar al carajo otra vez, ¿vale? Depende de lo que pase y cómo se tomen las amenazas de Putin ayer, porque bueno, ya hemos visto que Estados Unidos no hace mucho, sí, mucho rollo, mucho ruido, mucho papeleo. Y bueno, esta noche vamos a hablar de contar mentiras y vamos a hablar de trading contra Bitcoin. El total market, bueno, pues está yendo un poco más de dinero para Bitcoin, como podemos ver, entre el total 1 y el total 2 hay un 0,20, un poquito más de dinero a Bitcoin. Eso es bueno, pues que vaya dinerito a Bitcoin. Y el oro vuelve a recuperarse y ya está, ya apisonó la zona de 1900. Y bueno, pues dependiendo del que tengamos, pues tendremos más o menos. Ahora lo vamos a ver. Vamos a la dominancia de Bitcoin. Sigue subiendo, con lo cual, altcoins a sufrir. No queda otra. Pero bueno, eso está bien. Sabemos que tenemos este canal. Vamos a ver si lo convierte, si empuja un poquito esta línea y lo convierte en un canal más paralelo que esta cuña. Aunque esta cuña la puede deshacer hasta el final de esta línea de tendencia, ya vayamos a ver cómo se comporta. De momento no vamos a dilucidar porque queda bastante todavía para eso. Y bueno, hay que seguir teniendo paciencia. Las altcoins hablaremos de esto y ellas y ellas en esta tarde. Esta tarde está bien. Por cierto, ya que no te has suscrito, pues hazlo. Suscríbete, dale a la campanita y oye, déjate de historias que el canal está guay. Por cierto, nos han nombrado en Pantomima Full a los CryptoSarks. Como mola, el último vídeo de Pantomima Full. Ahí está. Ahora les daremos las gracias. Vamos, yo voy a ir a hacerles unos comentarios y a darles las gracias por nombrarnos, oye, porque joder, está guay. Así que al final se trata de que hablen de ti. Bien o mal, pero que hablen, aunque sean unos pantomimos. Bueno, vamos a ver si aquí hacemos un doble suelo y tiramos, no lo sabemos. De momento la pinta que tienes es querer volver a ir a través a por la zona de resistencia. Y si la pasamos, pues oye, fantástico. Si no, pues nos tocará esperar, como siempre. Y tenemos aquí a nuestro querido doblo tokenizado subiendo un 0,43. Ya está en 1919. Otra vez la zona de 1900 parece que se va a consolidar. 1895, el apoyo que hizo aquí, estos tierras inferiores. Así que bueno, a partir de ahí que siga subiendo. Encantados de la vida, no le vamos a decir que no. Aunque ya os digo que a mí me gustaría ir a una caidiña aquí a esta zona. En cuanto a mí me habéis pedido, por ahí me había pedido alguien de Loro, en Semanal. Y lo he visto de coña, lo he visto de coña. Porque normalmente las peticiones me las hacen en Discord o en los comentarios. En el Telegram es difícil que las vea, ¿vale? Porque es más maraña de historias. Tengo que ver la forma de hacer las publicaciones mejor. Porque como no tengo ni idea de Telegram, pues no sé cómo poner para que se vean mejor. Entonces, bueno, la vela semanal es una vela un poquito que, bueno, la podemos tomar como negativa. Para que baje un poco. Igual que aquí, esta fue roja, este martillo invertido. ¿Veis? Y al final bajó. Pero, bueno, es lo que queremos en realidad, ¿no? Que baje aquí para poder comprar otro poquito en la zona interesante y volver a subir. Sí que es cierto que ha habido ya un cierre por encima de esta zona. Y donde hemos bajado, apoyarnos, ha sido justo en ese cierre. A ver, la siguiente zona que es esta, si cerramos por encima, pues estará muy bien con el siguiente objetivo que ya los tenemos aquí, ¿vale? Sobre todo, bueno, la primera estaría en 1940 y la siguiente ya la tendríamos en 2000, 2004, 2005, ¿vale? De hecho, es la zona que tocamos con este pico máximo, la que fuimos aquí, la que fuimos aquí. Y nos ha rechazado una vez, nos mandó al hoyo, otra vez nos mandó a un hoyo superior y esta vez, pues ya veremos a ver si nos manda un hoyo o no. Si no nos manda un hoyo, ya quiere decir que puede ser la buena, está empezando a revivir con un mogollón. Fijaros el volumen, ¿eh? Mirad cómo ha subido el volumen del oro tokenizado. Esto es tremendo, ¿eh? O sea, muy atentos porque esto no lo hacemos nosotros. Así que hay instituciones también que han visto una forma de comprar oro aquí y aquí está. Esa es la realidad, ¿vale? Mirad, fijad el volumen. Esta es su historia. En semanas, ¿vale? Y mira cómo ha empezado y mira cómo está ahora. ¡Bum! Hace falta una crisis para que subieras de esta manera. Bien. Dicho esto, el resto de acciones, pues bueno, pues siguen cada uno su caminito. Amazon está aquí medio parada. AMD sigue subiendo. Coinbase sigue subiendo. Juro Robinhood también sigue subiendo. Una muy buena recuperación está teniendo. Facebook 0.34 ahí. Tengo 30 centimos. Bueno, ahora estoy... Ahora sí, ahora ganan un centavo de dólar por cada... Dos centavos de dólar ganó. 206. ¡A la pierdo! Cachi en 10. Esto es lo que tiene en mercado. A veces se gana, otras se pierden y otras se aguanta para ganar. Hay que tener esa paciencia. Bien, en cuanto a nuestras queridas altcoins, Cardano vuelve a decir que nos vamos para abajo. De estar en positivo, pues ahora seguimos estando en positivo, pero un poquito menos, porque la media la tengo yo en 0.80, por ejemplo. Bueno, pues paciencia para aguantar. A ver si cae en la parte inferior y ya termina de hacer... Por este caminito oscuro va cayendo un bicho y el hombre se ha dicho y otro dicho. Pues eso, tiene que caer. Terminar de caer, eso creo yo, a lo mejor me equivoco. Porque no ha sido capaz de pasar la media de 50. Aquí hizo un pequeño pico. Entonces, si no es capaz de pasar a 50, pasar a una zona de construcción, continúa en la parte de destrucción y sigue cayendo. Que es lo que está haciendo continuamente desde que llegó a este máximo. ¿Vale? Llegó a este máximo, hizo la primera caída. ¿Veis? Y a partir de ahí no ha sido capaz de pasar con claridad y con constancia la zona de 50. Entonces, siempre está por debajo, aquí hace un piquito, sigue por debajo, aquí hace un piquito y sigue por debajo. Con lo cual está continuamente cayendo, cayendo y cayendo. Bueno, mi objetivo, ¿cuál es principal? Una vez que toque la parte inferior, ¿vale? Pues tener las compras hechas, ¿para qué? Para que cuando vuelva a ir a por la media de 50, vender por al menos la mitad. ¿Qué significaría eso? Pues mirad, ¿por qué lo planifico de esta manera? Si es que nos lo está diciendo. Tenemos la línea de tendencia, ¿vale? Tal cual yo la tengo trazada, que la tengo trazada así, precisamente por la media de 50. Es decir, salida en falso y salida en falso. Me vale este pico, me vale este pico, me vale este pico, me vale este otro pico. Pero las salidas en falso no, hay que identificarlas en la línea de tendencia. De tal forma que si esto sigue cayendo, ¿vale? Cuando suba y me haga eso, ¿vale? ¿Qué porcentaje tendré? Pues vamos a verlo. Aproximadamente. Porque lo que buscamos es llegar a la parte de abajo. Desde aquí, ¿vale? Hasta. Aproximadamente, ¿vale? Un 38%. Que sea un 30%, me da igual. Es un muy buen trade. Y ahí soltaría el 50%. ¿Por qué? Porque si sigue hacia arriba, el otro 50% que huele. Pero, ostras, un 30% está muy bien. Lo que pasa es que muchas veces nos queremos hinchar, no vendemos. Y de repente hace boom, nos vamos a la cama. Hace pata, boom. Y ya toma por saco. Y ya otra vez la hemos liado. Parda. Y seguimos enganchados y enganchados y enganchados. Entonces, pájaro en la mano. Siempre. Más vale pájaro volando. En la mano, uy. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Y carta en la mesa presa. Y todas esas cosas, ¿vale? Y esas cosas que de niño decíamos tan sencilla. Pues eso. Eso es lo que tenemos que aplicar. A la lógica más aplastante del mundo. Que es la de los niños. ¿Y por qué no has comprado? ¿Y por qué no has vendido? Pues eso. Pues vamos a vender. Pam. Vendemos una parte. Que la otra parte tira para arriba. Fantástico. Que no. Que volvemos a caer. Ese 50%, ¿vale? Nos sirve para mejorar la posición que ya tenemos buena. Porque hemos tenido paciencia. Ya está. Y eso es lo que hacemos. Vivir de puros retrocesos. Me dirá el que más, el que menos. Donde más dinero gana es un jodido retroceso. Ya está. Si lo aprovechas más o menos decentemente. Yo no digo que lo aprovechéis al 100% porque eso es imposible. Sabes los puntos exactos. Es imposible. Pero si vives de retrocesos, es donde más dinero ganas. Y estamos hablando de trading. Vuelvo a insistir lo mismo. Es una parte pequeña de nuestra cartera que hemos reservado para trading. El resto está en hold. Está guardadito. Y esperamos mejores momentos para comprar. Ya está. Cuando es posible. Depende de la estrategia de cada uno. Y eso es lo que tenemos que aprender. Nada más. Bien. En cuanto a los porcentajes de cambio. Pues tenemos los library case. Que siguen perdiendo aquí. Bueno. El dinero gratis. Los cortos de Bitcoin. Ya están cayendo bastante. Eso es bueno. Presearch. 0,20. 20 centavos. Y la queremos en 40 por lo menos. Yo hasta 40 no vendo. Al menos. Los Axis también están perdiendo bastante. AVAX tiene lo suyo. Esto es de Avalanche. Por cierto. Qué buen proyecto de Avalanche. Y por otro lado. Anda. Ayer. Los que perdían ayer. Pues ahora están aquí ganando. El cómic. Ayer estaba metiéndose un castañazo. Pues hoy hubo un 20% para arriba. Fijaros. Tacata. Intentando iVoxel. 18 y medio. TecVK. Igual. Ahí se estaba metiendo un castañazo. Pues hoy para arriba. Joder. Bueno. Kipto.com. Ayer. Al final recupero un poco. Pero fijaros. Hoy. Mirad. Muy bien. Dom. Hombre. Me alegro. Dom. Dom. Para arriba. Fenómeno. ¿Qué más tenemos por aquí? Así. Bueno. Mira. Los Titan Arena. Igual. Veis que se apoyaron perfectamente. Pero perfectamente. Estas tienen un horario distinto. No sé por qué. Me imagino que será por el servidor que no está dando esto. Que está en la de Sockex. Entonces. Bueno. Todo esto es lo que tiene China. Bueno. China ahora no sé dónde tiene el servidor. Pero bueno. Se apoyó perfectamente en el TP1. Y vuelta. Yo creo que irá a la parte inferior. A este 0.95. Si debería de tocar. Oye. Que no toquéis a va para arriba. Fantástico. ¿Vale? Porque tened en cuenta que además. Si habéis comprado aquí. Un poquito antes de tocar el TP1. ¿Vale? Y llegáis hasta aquí. Es un 28%. Es un pedazo de trade. O sea. Ojo. Es que yo no sé lo que os pensáis. Pero eso es un muy buen trade. Un 30% es una pasta. Y bueno. Pues aquí tenemos ya Phantom también. Un 6.86. Recuperándose de este pedazo de mechón de ayer. Lo normal. Cuando pegamos estos mechones. Nos está diciendo. Eh tío. Que aquí. Ha habido mucha chicha. Ha habido un volumen muy importante. No el volumen brutal que había aquí. ¿Vale? Pero sí que lo ha despertado. Vamos a ver qué tal es el de hoy. Evidentemente. Difícil va a ser que supere al volumen de ayer. Pero bueno. Si supera a las medias anteriores. ¿Veis? Toda esta zona de aquí. Si el volumen de hoy lo supera. Que yo creo que sí lo va a superar. Es bastante bueno para empezar a pensar en decir. Bueno. Pues vamos a ir hasta. Por lo menos. Esta zona que tengo marcada como de soporte. Pero que en realidad es de resistencia. Vamos a marcarla como tal. Resistencia. No la voy a poner roja. No la voy a poner roja porque es una abuelita verde. Así que. Bueno. Que siga subiendo. Y por lo menos que en la confluencia con la media de 200. ¿Vale? Que era la que estaba soportando la subida. Vamos a verlo. ¿Veis? La media de 200. Aquí la perdió temporalmente. Y siempre por encima de la media de 200. Vino. Apoyo a ella. Y la siguiente vez que la tocó ya la ha perdido. Que es un comportamiento bastante normal. No es algo raro. Entonces. Veis que tenemos una zona de caída. Otra zona que fue intermedia. Ahora esta zona. Si el mercado pide sangre. Se irá abajo. Pero si el mercado no pide mucha más sangre. Y puede romper la línea de tendencia que tiene. Pues podrá romperla e ir arriba. Ir a ir a ir a por lo menos a tocar la media de 200. Desde aquí a la media de 200. Aproximadamente. Estamos hablando de un 16%. ¿Vale? En paralelo. Sería un poco. Algo más. Pero bueno. Está bastante bien. Porque va a ser una resistencia bastante interesante. Fijaros como pasó y se apoyó aquí. Fue resistencia. Se apoyó aquí. Aquí fue resistencia. Se apoyó aquí. Y aquí. Y aparte más la perdió. Y está siendo resistencia. Vamos a ver si la pasa. Sí que es cierto que cada vez que llega a esa zona. El mínimo es más alto. ¿Vale? Eso es un muy buen indicador. Con lo cual posiblemente. Posiblemente. Y si el tiempo acompaña. Esto nos llevaría hasta esta línea de máximo. Que tenemos aquí marcada. En 3.28. Que para mí es el objetivo. O sea. Nada de cosas intermedias. Ni tonterías. Nada. Está ahí arriba. Bien. Bueno. Hay bastantes que están bastante bien. Luego que tenemos aquí. En las altcoins contra el bitcoin. Bueno. Mira. Tenemos a Esquiasis. Que no se mueve del sitio. Está ahí tonteando. Pero vamos. Lo natural. Lo natural. Es que todavía baje más. Aunque no. Aunque se mantenga en esta zona. Y empiece a hacer botes. Hasta que empiece a subir. Hasta que pase la media de 50. Es decir. Hasta que vuelva a pasar toda esta zona. Que pasará un tiempo. ¿Vale? No creo que lo haga muy raudu y veloz. Puede ser. ¿Vale? Porque a veces ha respondido muy potente. Pero no está el mercado para sus tortes. Pues todavía puede hacer un dibujo intermedio. Por eso yo digo que tienes dos opciones. O haces tres compras intermedias. O haces dos compras intermedias. Dependiendo de cómo esté el mercado. Y cómo vaya la cosa. Que al final rebote y rebote. Hace un rebote muy fuerte. Oye. Pues fantástico. Bienvenido a la compra. Está hecha. ¿Vale? Bueno. Esta tarde veremos el tema de Aircoins. Contra Bitcoin. Así que bueno. Vamos a terminar con nuestro querido Bitcoin. Que al final es el rey. Es el jefe. Es el que manda. Y en principio está positivo. De momento nos hace pensar. En que todas estas velas. Han sido para hacer una zona de suelo potente. Y más después de este mechazo de despedida. Que no ha llegado al mínimo. ¿Vale? Del mechazo anterior. Cosa que es muy buena. Pero tal y como están los acontecimientos. No descartéis absolutamente nada. ¿Vale? No deis nada por hecho. Guardad un poco de liquidez. No hagáis el tonto. Ahora compro, ahora vendo. Ahora compro, ahora vendo. Porque os van a jugar. Y vais a perder mucho dinero. ¿Vale? Ahora el que esté en futuro. Es el futuro. Eso ya sabemos el riesgo que hay. El que está haciendo trading. Pues tenéis el riesgo que hay. Pero joder. No me andéis jodiendo la marrana. ¿Vale? Que más de uno. Que ya me está poniendo en comentarios. ¿Qué vendo todo? ¿Qué compro todo? Al final, si lo hacéis voy a pasar olímpicamente de vosotros. Es decir, no os voy a volver a decir nada. Porque si hacéis lo que os haga de la pizza. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pero a mí no me preguntéis. ¿Sabes? Preguntarle a otro. Pues me vais a volver loco. ¿Sabes? Hay que hacer las cosas bien. Entonces no estar todo el día. Ahora aquí, ahora aquí, ahora allá. Chico, pues luego no me llores. ¿Vale? Entonces, dejar la fiesta en paz. Dejar el hall es hall. Entenderlo de una puñetera vez. ¿Vale? Y si ahora caemos. No pasa nada. No vengáis. Quieréis venir a comprar aquí. Si tenéis liquidez, pues a lo mejor llegas aquí y compras otro pico. Por si hace el hombro cabeza de hombro invertido. Pero ya está. Bueno, yo lo compraría un poquito antes de llegar. Pero bueno, un poquito bastante. 36.850. Es lo que yo haría. Cada uno que haga lo que quiera. ¿Vale? Que luego baja un poco más y no pasa absolutamente nada. Y a lo mejor ni siquiera llega. Vete tú a saber. ¿Vale? Pero no hagáis el gamba. Porque es que no tiene ningún sentido. Andar como pollos sin cabeza no tiene sentido ninguno. Para eso, de verdad. Es una tontería. Bien. Dicho esto. Señores, señoras. Haced las peticiones que queréis para esta tarde. Aunque poco habrá que ver. Pero bueno, si alguna queréis hacer, la vemos. Y como digo, siempre invertid con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.